Ahora estamos en el acuario, en la parte del acuario que condicionamos para recibir a las centollas, reproductores para un plan de desarrollo larval de centollas para posterior reproblamiento en las zonas que están más afectadas por aspectos de la pesca. Trajimos centollas de un barco pesquero que está operando en la zona sur de Argentina, frente a la zona de Ushuaia, de Tierra del Fuego en realidad. El barco este estaba con un observador a bordo y recolectó centenbras de centollas con huevos para poder hacer el desarrollo larval acá en laboratorio. El objetivo es hacer el repoblamiento en las zonas más afectadas por la pesca. Es un proyecto que estamos armando en conjunto con las expresas pesqueras que se dedican a la pesca de centollas. Ellos están colaborando con todo el material que necesitamos para instalar el laboratorio este y el acuario. Y esta es la primera vez que se tienen centollas vivas en el instituto, así que el objetivo es muy ambicioso también de lograr el desarrollo. Se necesita trabajar con una temperatura muy baja, así que eso requiere un monitoreo continuo de las condiciones en las que viven las centollas y también un cuidado muy intensivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!